¿Qué es la participación de la comunidad? de manejar o de llevar el control del Consejo Comunal de los Ruices Con esta elección que se hizo en los Ruices se está echando por afuera de que la clase media no participa nosotros estamos participando en eso y hemos demostrado con nuestra participación y con la juramentación que vamos a hacer hoy aquí en el Instituto Experimental Libertad del Pinto Figueroa de que nuestros vecinos participaron en la elección del Consejo Comunal De esta manera se comprueba una vez más que la democracia participativa y protagónica se fortalece en nuestro país